Cada vez más gente utiliza el iPhone para grabar sus vídeos de vacaciones, eventos, etc. Y la verdad es que es una herramienta muy pro que siempre llevamos en el bolsillo y que ha hecho que nos olvidemos por completo de las cámaras de foto compactas, cámaras de vídeo, etc. Pero no todo el mundo sabe sacar el máximo partido a la aplicación nativa de la cámara. Así que voy a darte unos sencillos tips para que exprimas tu iPhone al máximo. Vamos a entrar en Ajustes, Cámara, Grabar vídeo y empezamos con el formato. Aquí debes seleccionar Alta Eficiencia, que ocupa menos espacio y te va a permitir utilizar Dolby Vision, que dará una imagen mucho mejor también. Ahora ve a Resolución. Y es que por defecto la cámara trae activada la resolución 1080p a 30fps. Es una resolución que no está mal, pero puedes sacar una imagen mucho mejor y que a futuro te va a venir bien. Así que selecciona 4K. Y además, puedes elegir grabar a 25, 30, 50 o 60fps. Mi consejo es que si quieres tener un archivo que luego puedas poner a cámara lenta de buena calidad, utilices 60fps. Y si lo que quieres es algo más cinematográfico, utilices 24 o 25fps. Marca si tienes la opción de estabilización mejorada. Y es que así tendrás una imagen más estable. Otra que debes marcar es Video HDR, que como te dije en la parte de formato, te va a permitir grabar imágenes con alto rango dinámico. Además, yo tengo marcado Bloquear Cámara, y así no podremos cambiar entre la cámara principal que estemos usando y las demás. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque el sensor principal es el mejor del iPhone, y cambiar entre cámaras mientras grabamos solo nos va a hacer notar la merma de calidad. Así que tú graba todo con el sensor principal a 4K, que luego siempre podrás editar el vídeo y hacer zoom digital donde tú quieras, y exportar el vídeo a 1080p, sin que se note la pérdida de calidad. Otra pestaña que debes marcar es Conservar Ajustes, así cada vez que uses la app tendrás los ajustes que hayas seleccionado sin tener que estar cambiando cada vez. En composición te recomiendo que marques cuadrícula, te va a venir bien para conseguir encuadres más precisos y bonitos a la vez. Ahora vamos a ir a la aplicación de cámara para pulir todo. Una vez aquí hay algo muy importante que me lleva a los demonios, y es la temperatura de color, que el iPhone por defecto no nos deja elegir, y que tan mal queda cuando estamos grabando. Os dejo una etiqueta de un vídeo que tengo, hablando de este tema más a fondo. Así que lo único que podemos hacer es transiciones más suaves, y si tenemos al sujeto que estamos grabando más o menos controlado, podremos bloquear el autoenfoque y la exposición. Y esta va a ser la única opción que tenemos para controlar la temperatura del color desde la aplicación nativa del iPhone. Por lo demás ya estaría todo, ahora solo queda usar nuestra creatividad y exprimir al máximo nuestras grabaciones de vídeo con el iPhone, que es una gran cámara de bolsillo. Estate atento al canal, que pronto voy a sacar un vídeo hablando de una forma más pro de utilizar el iPhone, y de convertirlo casi en una cámara profesional. Así que si no estás suscrito, hazlo y activa la campanita, que muy pronto voy a subir un vídeo al respecto. Hasta entonces, nos vemos por el canal.